Vale, por allí hay uno Y, bueno, voy a intentar Vale, a ver, a ver, a ver Ahí, lolololololololol No le doy, oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos A la trampa de Spiderman número 5 Del canal, vuelvo otra vez con las telarañas En mi mano, vale, vamos a tirar la armadura Que no sepan que soy Spiderman Y bueno, vamos a hacer una trampa, ostras Que vienen, lololololol Dios chaval, como, como, como se aprovechan, eh A ver, a ver, a ver, a ver, vale, vale Voy a tapar la puerta, madre mía Esto empieza fuerte, eh, manitas arriba Chicos, y A ver, vale, vamos a ponernos las botas Es que, es que estoy, vale, tranquilo, tranquilo Vale, vamos a, vamos a ver Vamos a ver, que no nos Mate, esto hay que tomarlo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pequeño Mira, esto no puede ser, ven aquí No puede Hacer estas cosas Vale, cuidado que al final es que nos va a matar Es que esto lo estoy viendo Vale, un saludo a tu mamá, madre mía, tío, como viene la gente Cuidado que viene otro por ahí Pero bueno, esto es empezar muy fuerte la partida Vale, me da igual Vamos a ponernos esto Y, eh, vamos a hacer la trampa de Spiderman Número 5 del canal, vale Manitas arriba Hay que llegar a 10.000 para que vuelva a traerte las arañas al canal Siempre lo pongo como reto Y, vale, voy a dejar esto aquí Porque, o sea, llevo todo ya Hasta arriba Bueno Vamos a abrir esto A ver si encuentro algo mejor de armadura Mmm, puf, vale Eh, a ver, a ver, a ver que viene este ¿Dónde está? Lol Vale, está allí Bueno Vale, pues nada Vamos a preparar esto A ver si puedo matar al que viene Eh, vamos a hacer aquí la trampa Entonces Lo primero es dejar unas escaleras Justo las que están en el centro, vale Estas son importantísimas Porque ahí Eh, el jugador Va a tardar en bajar aquí abajo Entonces Eh, por aquí vamos a tapar Y, eh, bueno Lo que vamos a hacer es colocarle aquí una telaraña Entonces se va a quedar atrapado Entonces Eh, lo único que vamos a tener que hacer es Cuando venga Por aquí detrás Quitarle los bloques Para que caigan al vacío ¿Vale? Es bastante sencillo Pero Hay que hacerlo ¿Veis que por ahí? A ver, es que no lo veis Pero mira Podemos picar El trocito de piedra que tenemos aquí Y es que no tiene más Entonces Vamos a ir a matar A ver Si está por aquí El que estaba viniendo ¿Sabes? Porque me puede dar la vuelta Y me puede reventar Vamos a ver Tiene que estar ya por aquí, eh Lol Ah, no ha llegado ¿No ha llegado? No puede ser A ver, a ver, a ver Míralo Es que es un troll, tío O sea, esto no puede ser Míralo Ahí shifteando el tío Ven aquí Ven aquí, pequeño Que te gusta estar escondidito Ven aquí Que te voy a enseñar yo Un par de cositas Lol Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Lol Casi me la lía, eh Casi me la lía Un saludo a tu mamá Madre mía Cómo empezamos esto, eh Cómo empezamos la partida Por Dios En fin Vale Pues nada Vamos a seguir Y voy a intentar trolear A un jugador ¿Vale? Así a lo tonto Pues mira Voy full diamond ¡Oh! Oh Dios mío Vivo hoy A que no estáis acostumbrados A verme así Es que nunca me pongo armadura buena ¿Vale? Vamos a jugar así hoy Vamos a por ese Tiene que haber alguien ahí Porque O sea Si está la isla sin puentes Pues lógicamente El tío está campeando O O O O es que se ha salido de la partida Que lo dudo mucho ¿Vale? Sí que está O sea Sí que está Porque acabo de ver El tag Tiene que estar aquí Pequeño Al final La campeada te va a salir Muy cara Claro es que es lo que tiene Entonces Estará haciendo algo, eh Tiene que estar preparando aquí algo Porque no es normal Que siga en la partida O sea ¿Qué estás haciendo pequeño? No shiftes Disfruta de la lava calentita Mira Tanto tiempo para morir así Es que no puede ser Estaba haciendo algo aquí A ver Cuidado que me quita el suelo Estaba haciendo algo Vamos a ver que estaba haciendo Porque esto no es normal Estaba haciendo una Trampa o algo No No hay nada Que raro, eh O sea Yo pensaba que estaba haciendo una trampa La verdad O sea Me he quedado flipado Debería de estar haciendo algo Vale Por allí hay uno Y Bueno Voy a intentar Vale A ver A ver A ver Ahí No le doy ¿No? ¡Lol! ¡Oh Dios mío! ¿Habéis visto? Acabéis de ver eso Eso son más de 80 bloques Como mínimo Madre mía Yo creo que nunca he hecho un flechazo Tan grande aquí en el mapa de París O sea Madre de Dios Vámonos corriendo a la isla Esto no ha sido ni Eso si no mereces o like Yo ya no sé el qué O sea He mejorado muchísimo Mi puntería con el arco Eso no ha sido ni siquiera Medio normal O sea Se van a pensar que estoy usando hacks O algo Vamos a ir a por ese Dios mío chaval O sea Lo que acabo de hacer Menos mal que estaba ¿Veis? Es que hay que grabarlo todo Vale Cuidado que se quiere ir No Te tiro eh Adiós pequeño Qué suerte tiene Qué suerte tiene Vale Vamos a por él Es que no No lo podemos dejar No va a llegar eh Como salte no llegas Si salta no va a llegar Vale Vamos 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 Ya está ¡Lol! Vale Adiós pequeño No ¡Lol! Dios Pues se ha llegado Madre mía Vale Pues vamos a ir a por ese tío Cuidado porque Me está dando Por saco O sea Vamos a ver Me lanza flecha Si no quieres pelear conmigo Esto no puede ser O sea Te voy a seguir Pero vamos Hasta que no te reviente No paro ¿Dónde va? Tío está loco Tío Vamos a ver Pero que va con diamante Pequeño ¿Dónde va? Que se pira Que no quiere pelear Que se piensa que está en survival O algo Míralo Pues nada O sea No puede ser Yo no me voy a dar la vuelta al mapa Es que fíjate Van a llegar pronto a mi isla eh A ver si lo tiro a ese Sería buenísimo eh Sería ya Lol 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 Buf Si se llega a mover lo tiro eh Estos son 100 bloques mínimo Luego lo comprobaré Pero estos son Es que o sea Al tío que le he dado Estaría a más de 100 bloques eh De distancia Os lo puedo asegurar Luego lo comprobaré Porque tengo los mapas descargables De 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 París Lo tengo en un jugador Luego miraré a ver Cuanto he hecho de distancia Porque No ha sido ni medio normal Lo que acabo de Es que ha sido brutal O sea Todavía estoy asimilándolo Vale Cuidado que viene ya A ver Porque hoy quiero trolear O sea Me he metido para hacer la trampa de Spiderman Número 5 del canal Entonces Vamos a ver si viene Yo creo que si Porque el puente lo tiene ya hecho A ver Vale Vienen todos a mi isla eh Mucho cuidado La verdad es que Estoy seguro de mi Porque como voy full diamante Que nunca voy full diamante Porque no me equipo nunca La verdad Vale Pues me da igual Me da igual Vamos pequeño Lol Lol Que viene que viene que viene Bueno voy a hacerme el loco por aquí No me ataca eh No me ataca ¿Por qué no me ataca? Pequeño Pues te tiro eh No, no Es que no O sea O me atacáis O os tiro Os peleamos O algo hacemos entre los dos Vale Solo quedan 3 jugadores Vamos a ver si consigo ganar la partida Que, 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 que Es que fíjate Vale Allá hay un team No me jorobes O sea Tío Pues no sé O sea Pequeño Ven a por mi o que Es que No puede ser tío Bua, bua, bua La que se va a liar allí Van a pelear esos 3 Quedan ellos y yo O sea que Si sobrevive el team Estoy bastante mal Porque la verdad es que cargarte a un team Aunque vaya full diamante Es bastante complicado eh Tiene que ganar O sea Siempre cuando van a un team Suelen morir Vamos a ver si encuentro flechas Porque me las he acabado todas No No puede ser Lol Pues no tengo flechas Bueno En fin Da igual Vale pues nada Vamos a ver quien queda vivo De esos 3 Que yo creo que va a ser el team No lo sé Pero Es que me da igual O sea Si Si uno de ellos Va a caer en la trampa de Spiderman Porque Porque si O sea Tiene que caer Vale Acaba de morir uno No Es que quedan esos 3 Vamos a ver Quien sobrevive a eso Lol Vale acaba de morir uno Yo me piro Madre mía Vale no sé quien ha sido No sé si ha sobrevivido el team Creo que si eh Seguramente si Lo más normal es que si Vale A ver Vámonos Vámonos a la otra isla Para hacer un poco el tontico A ver A ver A ver A ver A ver Si 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 Efectivamente Ha sobrevivido el team Madre mía Vale Madre mía La que me viene encima Desde luego Esto está siendo una partida Muy ajetreada Porque esto va a ser una locura En fin Bueno A ver Uno de esos dos Tiene que caer en la trampa de Spiderman O sea Lo tengo en mente todo Si puedo matar a uno Luego el otro Va a ser pan comido Ahí viene Lol Lol Entra Vamos Si Come 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 Me ha visto eh Cuidado que llevan lava Vale 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 Tranquilos Tranquilos Entre los dos no Vamos a calmarnos A ver Cuidado que entran por aquí arriba No puede ser Vale No 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 Tío Maldita lava Vale 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 No pasa nada No pasa nada Eh Cuidado porque Voy a No Tío Esto que es A ver a ver a ver Lava fuera Vale Dios chaval Son cerdísimos Dios Es el team más cerdo que he visto en mi vida Vale A ver Tiene que entrar uno Tengo aquí las telarañas Vamos chicos Vale 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 Vamos Baja pequeño Viene Si Ya está Ya está Ya está Ala A tomar por saco pequeño Un saludo a tu mamá Disfrútalo La trampa de Spiderman número 5 del canal Oh oh Vale cuidado que se nos queda todavía uno Me hubiera gustado que murieran los dos Pero no Cuida con este Porque este es el más chetado de los dos que había eh A ver a ver a ver a ver Que me puede matar Vale ¿Dónde está? Está ahí Vamos Lol Me cago en Vale Vamos a quemarlo O sea Merece morir así pequeño Ala Disfruta la lava pequeño No Por aquí no vas a venir Lol Se acaba de 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 salvar Tío Me cago en todo Vale Vamos a intentar quemarlo eh Está ahí Está campeando lógicamente eh Ahora ya no eres tan valiente eh Sin tu amigo Cuidado Necesito la lava Vale No No me deja cogerla eh Vale vamos a intentar Que pesado eh Vale A ver si lo puedo tirar eh Vamos Adiós 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 No No Se ha quedado Se ha quedado a un bloque tío Se ha quedado a un bloque Vale 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 Vamos a coger la lava Voy a intentar quemarlo Debe de estar muy tocado eh Sube sube Pequeño Disfrútala Ala Ahora si Ahora si De esa no sobrevive va Eh Que ha pasado Vale me va a tocar Reventarlo Bueno yo creo que ya está bien pequeño Vamos a ir a por ti Porque esto no puede ser Vale Vamos Vamos Vale Un saludo a tu mamá Al team Madre mía Me he cargado como a 5 jugadores en la partida o 6 En fin Manitas arriba Espero que os haya gustado el flechazo Le echaré un vistazo luego Si han sido más de 100 bloques o no Que no lo sé Y nada Manitas arriba Y nos vemos en próximas partidas Arriba os dejo La trampa que hice antes de ayer Espero que os guste Pero antes de iros ¡Botame like!